MENTIS Diciendo cosas que nunca sentís Armando escenas donde soy la actriz Que cree como idiota tus mentiras Vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve, si no también Y sin querer, todo lo que juré jamás volver a hacer Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper Y yo, queriendo no creer en mi intuición Buscando en tu mirada algo de amor Que crueles el vacío en tus pupilas Cartón, se escucha si te late el corazón Tu alma protegida con teflón Tu cuerpo me acaricia con espinas Y vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve, si no también Y sin querer, todo lo que juré jamás volver a hacer Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper Vuelvo a ser la tonta 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 que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve, si no también Y sin querer, todo lo que juré jamás volver a hacer Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté, vuelvo a romper Y vuelvo a ser, vuelvo a ser la tonta Vuelvo a ser la tonta Vuelvo a ser la tonta